Cuatro heridos, por fortuna ninguno de gravedad, es el balance para el equipo de la primera vea Alianza Petrolera después de sufrir un accidente de tránsito cuando el equipo viajaba de Tunja a Barranca Bermeja tras igualar sin goles con patriotas en la primera fecha del torneo de asentos. En el sur del Cesar, 23 integrantes de la nómina de Alianza Petrolera se llevaron un gran susto después de que el bus que los transportaba desde Tunja hasta Barranca Bermeja se volcara. Nos despertaron a las cuatro de la mañana que había sucedido esto, pues muy lamentable y preocupados. El exceso de velocidad es la primera hipótesis que manejan las autoridades. Un accidente con una mula, chocamos y fuimos casi al borde del abismo. Los más afectados tras el accidente fueron el técnico Héctor Estrada, su asistente Daniel Uribe, el defensor Juan Carlos Palacio, que sufrió un golpe en la cabeza, y el atacante Carlos Orturú Rego, a quien se le diagnosticó un trauma abdominal y fractura de costillas. Juan Camilo Palacio que tuvo una herida grave considerable en una de sus orejas y el kinesiólogo también presentó heridas de gravedad también. La asociación de futbolistas mostró su preocupación por el incidente, pues se ha reconocido el incumplimiento de Alianza Petrolera. Equipo que quedó sancionado en diciembre por la Comisión Disciplinaria por no pagar seguridad social. Efectivamente los jugadores todavía no tienen seguridad social. Y están compitiendo y les permitieron registrar nuevos jugadores a ese club. Los heridos se recuperan a esta hora en un hospital de Bucaramanga. La asociación de la Comisión Disciplinaria